Termina el lunes en vez de terminar el domingo, como suele ser habitual. Pues mañana por la tarde tenemos oportunidad de ver a las dos gimnastas españolas en las finales, después de que acabe la transmisión del Giro de Italia. Y también tendremos oportunidad de ver las finales de los conjuntos. Esta tarde el conjunto español, el que es actual campeón del mundo, tiene la oportunidad de conseguir también la medalla de plata, de oro, puesto que la competición de las repúblicas de la CEI ha bajado muchísimo el nivel de este país. Y Bulgaria ha fallado. Tenemos en la pista a María Sanzaridu de Grecia. ¡Gracias! ¡Gracias! Ha acabado María Sanzaridu la competición, el ejercicio de masas con música española. Es impresionante la cantidad de música española que se está oyendo, seguida de los tangos. Parece que se ha puesto de moda la música española y la música de los tangos. 9'80 ha conseguido Carolina Pascual con su ejercicio de pelota. Vamos a ver si no le bajan la nota como ayer, porque ayer... Esa es la nota de María Sanzaridu de Grecia, 9'65. Y vamos a ver ahora... ¡Gracias!